Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la solución de problemas de esta guía de la UAMP 2020 y vamos a resolver el problema de la izquierda primero. Dice, en un grupo de 60 alumnos, una décima parte se infectó. Dos terceras partes de los infectados se quedaron en cama y el resto de todo el grupo decidió ir a clase. El total de alumnos que asistieron son... Bueno, ahí está el problema que hay que resolver en este momento. ¿Vale? Pongan mucha atención para que vayamos todos juntos encaminados a resolver el problema. Dice, en un grupo de 60 alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, es un grupo de 60 alumnos, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, ese es mi total de alumnos. 60 son los alumnos que forman parte de ese grupo. ¿Vale? Entonces, mi total son 60 alumnos. Entonces, vamos a ir haciendo un pequeño dibujo para que vayamos viendo la situación. En total son 60 alumnos, ¿ok? En total del grupo, 60 alumnos. Dice que de esos 60, una décima parte se infectó. Es decir, una décima parte de estos 60 alumnos, una décima parte se infectó. ¿De acuerdo? Una décima parte se infectó. Y por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, si una décima parte se infectó, nueve décimas partes no se infectaron. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿De dónde saco el nueve décimos? Ah, porque para formar un entero, un todo, tengo que... Si aquí tengo décimos, pues un décimo más nueve décimos, me daría diez décimos. Que el número entero sería la unidad. ¿Vale? Nada más hago esa aclaración. Pero bueno, es un grupo de 60 alumnos, donde una décima parte se infectó. Ahora, si yo quiero saber cuántos alumnos de este total de 60 le corresponden un décimo, la operación que tengo que hacer para obtener la fracción de un todo, es una multiplicación. ¿De acuerdo? Es una multiplicación. Y entonces, simplemente multiplico mi fracción, que es un décimo. Por mi total de elementos, que en este caso son 60 alumnos. Recordemos que en una multiplicación de un entero por una... De un entero por una fracción, se multiplica simplemente el entero por el numerador, 60 por 1. Y se divide todo entre el mismo denominador, que en este caso es 10. 60 por 1 son 60. Entre 10 me da un total de 6. ¿Eso qué significa, profesor? Que si de 60 alumnos se infectaron una décima parte, eso significa que en total de alumnos fueron 6 alumnos los que se infectaron. 6 alumnos se infectaron. ¿De acuerdo? 6 alumnos se infectaron y por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, si de 60 alumnos 6 se infectaron, ¿cuántos no se infectaron? ¿Cuántos no se infectaron? Los que no se infectaron habríamos que hacer una resta. 60 menos 6 son 54, ¿de acuerdo? 6 alumnos se infectaron, 54 alumnos no se infectaron, ¿de acuerdo? Si ustedes sacan 9 décimos de 60, ese es el resultado que les tiene que dar, ¿vale? Entonces, vamos avanzando en el problema, todavía no lo resolvemos, pero vamos trabajando en él. Entonces, dice, en un grupo de 60 alumnos, una décima parte se infectó. Ya sabemos que eso me representa 6 alumnos infectados. Ahora dice, 2 tercios de los infectados, 2 tercios de los infectados se quedaron en cama, ¿ok? 2 tercios de los infectados se quedaron en cama, entonces, si yo sé que en total hay 6 infectados, ¿vale? Si yo ya tengo en este momento que en total hay 6 infectados, Ajá, yo sé que en total hay 6 infectados, dice mi problema que 2 tercios de esos infectados, 2 tercios de esos infectados se quedaron en cama, ajá, 2 tercios de esos infectados se quedaron en cama y, obviamente, una tercera parte no se quedó en cama. Y volvemos a lo mismo, 2 tercios más 1 tercio son 3 tercios, que es mi entero, ¿vale? Entonces, ahí está, 2 tercios se quedaron en cama, 1 tercio no se quedó en cama. Yo ahorita lo que necesito saber es cuántos alumnos, cuántos alumnos me representan aquellos que se quedaron en cama. Si mi total de infectados es 6 y yo quiero saber a cuánto equivale 2 tercios de 6, tengo que hacer nuevamente una multiplicación. Por lo tanto, entonces, sería 2 tercios por 6, ¿de acuerdo? 2 tercios por 6, y entonces multiplico 6 por 2, 12, y 12 entre 3, me da 4, ¿vale? Me da 4, lo que significa que de mis 6 infectados, 4 se quedaron en cama, ya no pudieron recuperarse, y en este caso, los que no se quedaron en cama, pero están infectados, pues hago una resta, 6 menos 4, 2. Hay 2 alumnos que si bien están infectados, no se quedaron en cama, ¿vale? Para tener los datos para lo que viene a continuación. Entonces, dice nuevamente, en un grupo de 60 alumnos, una décima parte se infectó, que fueron 6 chavos. De esos infectados, 2 terceras partes se quedaron en cama, de esos 6 infectados, 4 se quedaron en cama. Y el resto de todo el grupo, ¿cuánto es todo el grupo? Los 60 alumnos, el resto de todo el grupo, decidió ir a la clase, ¿ok? El resto de todo el grupo decidió ir a la clase. Entonces, la pregunta es, ¿el total de alumnos que asistieron son? Bueno, simplemente hay que hacer una suma, muchachos. Si ya sabemos que de los 60 alumnos, solamente 4 se quedaron en cama y todos los demás se fueron a clase, pues entonces a 60 le quito los 4 que se fueron, que están en cama, me darían un total de ¿cuánto? ¿Cuánto? 60 menos 4 son 56 alumnos, ¿vale? 56 alumnos son los que fueron a la clase. Esa es la respuesta correcta. Y es lógico, ¿quiénes fueron a la clase? De entrada fueron a la clase los que no se infectaron, que fueron 54. 54 alumnos no se infectaron, más los 2 alumnos que sí se infectaron, pero que no se quedaron en cama. Ajá, entonces 54 más 2 en efecto me da 56, ¿vale? Hay que leer detenidamente los problemas para saber qué es lo que se nos está pidiendo, ¿vale? Nos vamos ahora con el problema de la derecha. El problema de la derecha dice lo siguiente. La lista de alumnos, perdón, la lista de números, órale, la lista de números 1, 6, menos 1 se obtienen al sustituir respectivamente n igual a 1, a 2 y a 3 en la expresión. Bueno, ahí me dice que tengo una lista de números 1, 6 y menos 1 que resultan, que resultan de sustituir el valor de n de estas, de alguna de estas fórmulas con 1, en la expresión que me dan, es decir, que hay una de estas fórmulas que cuando yo sustituyo la n con el valor de 1 el resultado de mi expresión es 1, cuando yo sustituyo el valor de n con 2, mi resultado de las operaciones me va a dar 6 y cuando yo sustituyo el valor de n con 3, mi valor después de hacer operaciones va a ser menos 1. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a saber cuál de las 4 expresiones es la correcta? Pues simplemente sustituyendo, ¿verdad? Sustituyendo cada uno de estos valores en las expresiones que tenemos aquí. Y vamos a ir en el orden, ¿vale? Vamos a ir en el orden. Voy a comenzar con la primera expresión. La primera expresión es, inciso a, 3 menos 1 a la n menos 2. Voy a sustituir mi primer valor que es n igual con 1. Si al sustituir y hacer operaciones me da 1, significa que probablemente pueda ser la respuesta correcta. Pero no lo puedo asegurar hasta que no haya sustituido los 3 valores, ¿de acuerdo? Porque se tiene que cumplir en los 3 casos. Entonces, 3 menos 1 a la n, pero n vale 1, todo esto menos 2. Primero se hace la potencia por la jerarquía de operaciones. Menos 1 a la 1 sigue siendo menos 1 menos 2. Multiplico primero antes de la resta por jerarquía, más por menos es menos, 3 por 1 son 3, menos 2. Eso me da un total de menos 5. Entonces, dense cuenta que cuando sustituyo n igual con 1, en esta expresión, no me da 1, me da menos 5. Por lo tanto, entonces, como ya no me dio ni siquiera el primer valor, el inciso a no es la respuesta correcta, ¿vale? Aquí la clave es recordar cómo se resuelven las operaciones mediante la jerarquía de operaciones, para que vayan realizando su temario, ¿sale? Entonces, el inciso a queda totalmente descartado. Nos vamos con el inciso b. El inciso b dice, 3 por menos 1 a la n, más 5 menos n. Ahí la n me aparece dos veces y por lo tanto voy a hacer una sustitución doble, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi primer valor? n igual a 1. Ahí está, resuelvo. 3 por menos 1 a la n, pero n vale 1, más 5 menos n, que n vale 1. Ahí está. Me pongo a resolver por jerarquía, primero va la potencia, 3 por menos 1, ahí está, más 5 menos 1. Se hace la multiplicación, más por menos es menos, 3 por 1 es 3, ¿vale? Más 5 menos 1, ahí está. Y entonces reviso, menos 3 más 5 son más 2 y ese más 2 menos 1 me da 1. Entonces aquí se aplica. Cuando yo sustituyo n con 1, al hacer las operaciones me da como resultado 1. Entonces ya se cumplió la primera pareja, pero no significa que esta en efecto sea la respuesta correcta. Tengo que verificar ahora con n igual a 2 y después con n igual a 3, ¿de acuerdo? Ya vimos que sí se cumplió la primera, entonces vamos a resolverla ahora con n igual a 2, ¿vale? Ahora con n igual a 2, vamos a resolver, 3 menos 1 a la 2, ajá, más 5 menos 2, ahora n vale 2. Resuelvo, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, ¿vale? 3 más 5, más 5 menos 2, multiplicación 3 más 5 menos 2, 3 más 5 son 8 y 8 menos 2 son 6. Cuando n vale 2, mi resultado es 6. En efecto, también se cumple la segunda condición. Ya sustituimos aquí, ya sustituimos acá, simplemente nos falta averiguar si con el 3, al hacer operaciones me va a dar como resultado menos 1, ¿sale? Vamos a ver, si es así, entonces esta es la respuesta correcta. De lo contrario tendríamos que seguir revisando las otras opciones. Entonces, la función sigue siendo la misma, pero ahora n vale 3. 3, 3 menos 1 a la 3, porque eso es lo que vale n ahora, más 5 menos 3, potencia, menos 1 al cubo, cuiden sus signos, menos 1 al cubo es menos 1 por menos 1 por menos 1, que eso les da como resultado menos 1, ¿sale? Más 5 menos 3, multiplicamos, me da menos 3, más 5 menos 3, son más 2 y menos 3, 2 menos 3 me da menos 1. Cuando n vale 3, al sustituir me da menos 1. Dense cuenta entonces que sí se cumplieron las 3 condiciones, por lo tanto, entonces sin necesidad de revisar las otras fórmulas, el inciso b es la respuesta correcta a este ejercicio, ¿vale? Entonces, si yo quiero obtener el 1, el 6 y el menos 1, al sustituir n, tiene que ser obligatoriamente con esta fórmula, con esta expresión. Pueden, si gustan en casa, probar ahora sustituyendo en las otras dos, para que se den cuenta que no se forman estos números, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Simplemente hay que tener mucho cuidado con sus leyes de los signos, con su jerarquía de operaciones, para que no la vayan a regar en el examen, ¿vale? Vamos a borrar ahora del lado izquierdo, para resolver otro problemita de estas guías. Espero que todos estos problemas les estén siendo de utilidad y que los aprovechen, ¿vale? Que se los aprovechen en este tiempo de cuarentena y para los años posteriores, pues también, todos los ejercicios nos sirven para entrenamiento. Entonces voy a anotar el problema que sigue, dice, Juan tiene el 75%, vamos a ir anotando, Juan tiene el 75% de 1,650, de 1,650 pesos, ajá. Luego, Antonio el 48%, Antonio el 48%, ¿sí? De 625, de 625 pesos, y Roberto, y Roberto, ajá, Roberto el 33%, el 33%, ¿verdad? De 827, de 827 pesos, y la pregunta es, ¿cuánto tienen entre los tres? ¿Cuánto dinero, cuánto dinero tienen entre los tres? ¿Vale? Ese es el problema. Básicamente, y dense cuenta, que este problema, es un problema de porcentajes, ¿de acuerdo? Es un problema de porcentajes. Los porcentajes los vienen obteniendo desde la primaria, luego la secundaria, este, y la preparatoria, entonces técnicamente tendría que ser un problema fácil de resolver, pero, 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 hasta que no lo resuelven, van a saber si realmente es fácil, o no es fácil, muchachos. Lo importante es que no se desanimen, que estudien mucho, y que practiquen para que, les vaya bien en su prueba final, ¿de acuerdo? Bueno, lean tantito el problema, analícenlo, vamos a ver si logramos encontrar una solución a él, ¿vale? Vamos a ver si encontramos una solución. Dice que Juan tiene el 75% de 1650, Antonio tiene el 48% de 625, y Roberto tiene el 33%, el 33% de 827, y pregunta ¿cuánto dinero tienen entre los tres? Bueno, fíjense bien, primero, ¿cómo se saca un porcentaje? Cuando a mí me dan el porcentaje, y quiero saber cuál es el tanto por ciento de un total, lo único que tengo que hacer es multiplicar, la cantidad total por el porcentaje expresado en decimal, ¿de acuerdo? Recuerden, y ténganlo bien claro que, 75% en decimal, 75% en decimal, es 0.75, ¿sale? 48% en decimal, es 0.48, ¿de acuerdo? 33% en decimal, es 0.33, ¿vale? Recuerden que el 100% es en decimal, bueno en este caso sería un número entero, es el 1, o 1.0, como lo quieran ver, ¿vale? Entonces, bueno, nuevamente, si yo quiero saber, cuánto me representa el 75% de 1650, lo que tengo que hacer es una multiplicación de mi total, en el caso de Juan, 1.650, multiplicado por el porcentaje expresado en decimal, y entonces me pongo a hacer operaciones como la primaria, de un entero por un decimal, 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 6, 32, 32, llevo 3, 5 por 1, 5 y 3, 8, luego, 7 por 0, 0, 7 por 5, 35, llevo 3, 7 por 6, 42, y 3, 45, llevo 4, 7 por 1, 7 y 4, 11, ¿de acuerdo? Y 0 multiplicado por todo esto, pues me da 0, por lo tanto, puedo poner los ceros, o no ponerlos, ¿vale? Pero los voy a poner para que no nos metamos en problemas y sepan qué onda, ¿no? Todo esto se suma, ¿vale? Es un 0, es un 5, es un 7, 8 y 5, 13, llevo 1, 1 y 1, 2 y 1, 1, ¿de acuerdo? Ahora, dense cuenta que tengo dos cifras decimales después del punto, por lo tanto, son dos cifras después del punto, ¿de acuerdo? Entonces, dense cuenta que el 75% de 1,650, es 1,237.50, y ustedes me van a decir, oiga, profe, pero esto lo pudo haber hecho con la calculadora de volada, sí, crack, claro que sí, pero, ¿qué crees? no vas a tener calculadora en el examen, ¿eh? No vas a tener calculadora en el examen, vas a tener que hacer la operación, ¿de acuerdo? Así que, te aconsejo, que si no recuerdas cómo se multiplican enteros con decimales, o decimales con decimales, empieces a practicar para mejorar tu habilidad de solución. Luego, Antonio, esto fue de Juan, ¿no? Ahora, con Antonio, con Antonio, dice que, es el 48% de 625, es decir, tendría que multiplicar 625 por, ajá, 0.48, línea, 5 por 8, 40, llevo 4, 8 por 2, 16, y 4, 20, llevo 2, 6 por 8, 48, y 2 son 50, 4 por 5, 20, llevo 2, 4 por 2, 8 y 2, 10, llevo 1, 4 por 6, 24, y 1, 25, y 0 por, todo lo que se multiplique me da 0, hago la suma, 0, 0, 0, 10, llevo 1, 3, 2 cifras, 2 cifras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el 48% de 625, son 300 pesos, ¿vale? Ya llevamos la cantidad que tiene Juan, ya llevamos la cantidad que tiene Antonio, nos falta la cantidad de Roberto, y ya que tenga la cantidad de Roberto, ¿qué voy a hacer? ¿Con esas cantidades? Correcto, voy a sumarlas, porque el problema nos dice, que cuánto dinero tienen, entre los 3, ¿vale? Entonces, nos vamos con Roberto, en el caso de Roberto, en el caso de Roberto, Roberto dice que tiene el 33% de 827, entonces habría que multiplicar 827 por 0.33, ¿verdad? ¿verdad? Ahí está, ahí está, entonces, tengo que hacer esa multiplicación, 3 por 7, 21, llevo 2, 3 por 2, 6 y 2, 8, 3 por 8, 24, ahí está, ¿vale? entonces, tenemos esa multiplicación, nuevamente, 3 por cada uno de estos, pues me va a dar lo mismo, entonces simplemente copio los resultados, y 0 por cualquier número, me sigue dando 0, rapidito hago la suma, 1, 9, 12, 7, 2, 2 cifras decimales, 2 cifras decimales ahí, ¿de acuerdo? Entonces, Roberto tiene el 33% de 827, que equivale a 272.91 pesos, ¿de acuerdo? Ahí está, entonces ya tengo las cantidades que tiene cada quien, ya tengo las cantidades que tiene cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, dense cuenta que, ya teniendo las cantidades, simplemente me queda sumarlas, ¿qué voy a sumar profesor? ¡Ah! ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar, la cantidad de Juan, más la cantidad de Antonio, más la cantidad de Roberto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo haga la suma de esos 3 números, cuando yo haga la suma de 3 números, voy a tener, el dinero que tienen entre los 3, sumo la cantidad de Juan, más la cantidad de Antonio, más la cantidad de Roberto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y entonces, a ver, vayan haciendo la suma, muchachos, vayan haciendo la suma para ver cuánto les da, ¿vale? Para que no vean que no todo lo hago yo, también ustedes tienen que trabajar, ¿de acuerdo? ¿Cuánto me da la suma de esos 3, de esas 3 cantidades? ¿Vale? Entonces, cuando hagan la suma de esas 3 cantidades, les va a dar, 1810, 1,810, ¿verdad? Punto, 41, pesos, esa es la cantidad que tienen entre los 3, si sumamos la cantidad de Juan, Antonio y Roberto, ¿vale? Entonces, con esos ejercicios nos quedamos para este video, síganse suscribiendo y compartiendo, nos vemos la próxima. ¡Gracias!